Alemar Serrón, vocero de Pelulible, en relación a su partido. En estos últimos días se viene realizando una persecución política a los integrantes del partido y sobre todo a nuestro secretario nacional. Nosotros estamos dispuestos y nos allanamos a cualquier tipo de investigación legal, pero condenamos y mostramos nuestra preocupación cuando no se da el debido proceso. Me parece que están en su legítimo derecho, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Veremos más bien cómo la población responde a este tipo de actitudes. Nos han encargado a nosotros velar por los derechos más importantes, educación, salud, agricultura, reactivación económica, pero acá aparece el interés de un grupo solamente iniciar una persecución y está fijándose en quién es el ministro.